¿The fuck con ese video? Dices... Ok, Rakun me mandó un audio. No sé qué es esto, pero tengo miedo. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, mi querido Príncipe Azul? Estoy ansiosa por nuestra cita, mi vida. La verdad, cómo quisiera estar contigo y que con este cuchillo me digas cosas preciosas. ¿Cómo estás, Magma? ¿Qué tal? Ay, quiero que seas solo para mí. Me recuerda a YOLO cuando le llamaba... el ayu... el ayuwoki. YOLO cuando se pintaba la cara de verde y decía que le llamaba el duende de Clash Royale, güey. Así está el contenido a día de hoy, no mames.